¿Saben por qué? Esta era un, un, este, una tarea que nos dejaban en la primaria. Ay, no mames, no. Sácatela. Tengo que cubrirlo tres veces, porque es un triángulo. No entiendo cómo. Si es por ahí, por ahí ya no se puede, no sé qué, ¿qué me quiere decir eso? Bueno, ya nos metimos en otro pinche pedo, hombre, ya no se puede. Oh, ¿por qué? A ver, no entiendo. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, tengo que hacer puntas, ¿no? Más bien. Oh, no, me he marcado eso. ¿Y eso para qué era? ¿Qué es eso? Of all the communities available to us, LOL, there's not one I would want to devote myself to, except for the society of true searchers, which has very few living members at any time. Albert Einstein, 1924. No mames, ¿y esto? No mames, ya se la remamaron. No puedo pasar atrás de esa chingada, estoy ahí bien. Pero, es lo, es la, básicamente es lo mismo, pero más cabrón. No, no puedo saltarme así. No es para allá, necesito hacerlo así. Ok. Porque si lo hago así, aquí me voy a... No, no mames. Porque también podría ser así. A ver. No, hombre, no sé. ¿Cómo? No mames, ¿y cómo, güey? Ya casi la tenía, ¿no? ¿Vieron? Podríamos hacerlo Ay no, 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 no Batman Batman No mames, ahí Fuck Está bien, está bien Va a faltar una Va a faltar un putero No mames No, está de la verde Ok, ahí la llevamos No sé qué movimiento hice ahí Pero ese movimiento tan sensual Funcionó No mames, wey Vean lo que me falta A ver, aquí donde está esto Está así Ok, ya vi más por ahí Ok Y aquí es así No No, no puede ser así, wey Tiene que ser así Ajá Y luego es por acá Así No mames No mames No, wey Tengo que Bueno, aquí no puedo hacer eso Aquí tampoco Me falta uno Me falta uno No tengo ni idea, wey A ver así Ahí está Ok Ok, luego es así Así No Ay, fuck you, wey Pero si va algo así Estoy casi seguro Bueno, vamos a intentar de otra forma Es que estos cruces Donde está cerrado Son los que me cuestan trabajo, wey Vamos a intentarlo Así Miren, no No va a funcionar O sea, todo va muy bonito y todo Pero Siempre algo falla Ese es el problema Es que si Ah Wey, está muy cabrón No Tiene que ser para acá Pero no Su madre, wey No le entiendo Es que si no Si paso por uno No paso por otro Es esto Y supongo que del otro lado Nada más Lo único que tienes que hacer fácil y sencillo Es hacerlo como espejo Que sería así Pero como no A ver Es que no Tengo que pasar por aquí a huevo Porque aquí me falta uno Es este el que me falta Ok Sería así Para arriba Sería este bloque A ver Un momentito Sería este bloque Hacia abajo Luego Ajá Hasta acá Así 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 No No me sale Wey No me sale Tengo que buscarlo desde este lado O sea Como si fuera No, mami Está bien Pero bien perro Wey Está perrísimo No No me entiendo Me saturo Eso es lo malo de mí Siempre con los opecabezas Me saturo de amadres Y Me bloqueo su alito Digo Mamó 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 el pedo Siempre Esa es mi madre O lo más cabrón A ver Vamos a la churrecita Esa que estaba ahí al lado Hombre No sé Qué pedo Qué es lo que me pidan Ahí hace curar Algo Tienes que yo lo No, no sé Qué me pidan Y aquí qué pedo Esto es el tutorial Para aprender esto A ver Es para acá Es para acá Es para acá Hay un panel Hasta arriba O de aquí Esa es la madre Que suena ¿Qué será esto? Hay un panel A la mierda Se ve bien chila el agua Güey Esto es lo mismo No tengo ni idea Güey Este juego Está cabrón Miren aquí Otra de estas chingaderas Supongo que mueves Esa boya Nada más ¿No? Es lo que hace ¿Qué puedo ponerlo yo aquí? Ok No puedo meter Pero aquí ¿Qué pedo? Está desmadradísimo Todo No hay nada Ahí Otro pinche Ok No Mames ¿Qué es esto? Sácate A la ñonga Güey Güey No le entiendo Está ahí Unas cosas Demasiadas Oh Aquí son como Un pueblo A ver Ahí hay un panel Vamos a ver ¿Qué pedo? Oh Es para que Abra ahí Pero no hay nada Ah Se abrió algo Pero no sé qué Y se escuchó Joder Joder ¿Escucharon? Ah Órale Listo Listo ¿Qué? No puse Para la verde ¿Verdad? Oh Ya tengo algo Una idea Hay que moverlo Hacia el sol Pues esto parece un sol Supongo que se refleja Ha de abrir un espejo O algo Y se refleja en algún lado Si no es eso Ya quién sabe O es ¿Qué es esto? No No El otro No Puse para la chingada Va No hombre Está bien perro Esto We Puede haber alguien Que ya lo haya Terminado el juego We Que es especialista En este pedo Que le dedica Mucho tiempo al juego Ya lo va a haber terminado ¿Qué panes De los arbolitos Que queda ¿Te ayudan algo En especial? Oh 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 ¿Ya vieron? Ok Que loco We Que fresísima Ay no más Me la peló Jajajaja Y eso porque La atiné al chile No Fue como que algo Que yo quisiera Ay chingada Y como lo veo Hasta que la atinemos No chingue su madre No No mames ¿Se reinicia? Que poca madre Wey Y luego Es que como se ve O sea Se ve así O se ve acá Es el La atiné al chile Nada más El pedo está en que Si no la atinó Tú ya te la pelaste ¿No? Ok Son dos Una Luego son dos En el de dos Pero de la izquierda Ok Vamos a ver A ver si no me falla No Ahí está Joder Quizá reinicia Está allá atrás No falta Es que la neta No tengo idea De qué rama sea Ok Ok Déjenme ver Sería Esta rama Así Luego La segundo Pico Tercero Y No tiene Cuarto No sé Es que no sé Si cuente Como cuarto O O O O O La estoy cagando De exceder Es de acá Uno Dos Uno Dos Cuatro Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 No creo que sea No no es A la mierda Esto de los árboles Está bien loco Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Porque ya nos pasamos de lanza Nos vemos en el próximo episodio De este desmadre De este desmadre La verdad está bien interesante Pero está bien Pinche perro Está bien difícil Este Tiene cosas bien extrañas ¿No? Ahí wey ¿Dónde era? Bueno tiene cosas bien extrañas Es como que todo un misterio Este juego La verdad si me está gustando mucho No tanto por Por sus gráficas Ay a quien quiero chorear Si un chingo por sus gráficas La neta Me encantan sus gráficas Y mucho más Todo este misterio Es que quiero ¿No? Manzanas ¿No? ¿No?